Al principio todo era oscuridad y entonces, ¡Bam! Surgió una existencia de tiempo, espacio y materia en continua expansión. Cada día nuevos descubrimientos nos despelan los misteriosos, asombrosos y letales secretos de un lugar que llamamos el Universo. El pasado y el futuro serían unos magníficos destinos para nuestras vacaciones. ¿Pero están a nuestro alcance? Podría ocurrir en unos años o unas décadas. Cuando uno viaja en el tiempo comienzan a suceder cosas extrañas. Todo se deforma de tal modo que uno puede visitarse en el pasado. Algunos seres humanos ya han hecho ese viaje. Habríamos saltado hacia el futuro envejeciendo muy poco. Es genial. Veamos cómo es posible. Desentrañemos el misterio de esos viajes. El Universo. Viajar en el Tiempo. De todos los enigmas del Universo, el viaje en el tiempo podría ser el más desconcertante. El tiempo ejerce una gran fascinación entre nosotros y por eso pensamos en formas de engañar al tiempo y cosas por el estilo. Retroceder en el tiempo, cambiar cosas. Un viaje en el tiempo podría implicar retroceder o avanzar hacia el futuro. Pero por el momento, todos estamos congelados en el presente. Sin embargo, la ciencia nos ofrece una posibilidad. Quizás podríamos debilitar el control que el tiempo ejerce sobre nosotros. La teoría de la relatividad de Einstein, en la que el tiempo juega un papel crucial, podría abrirnos las puertas a los viajes en el tiempo. Nuestra mejor teoría sobre el tiempo, la relatividad, no imposibilita explícitamente los propios viajes en el tiempo. Podría haber cosas que todavía no entendemos y mejorarían esa teoría. Pero parece haber formas de crear situaciones dentro de la relatividad que nos permitan retroceder en el tiempo. Viajar al pasado parece poco probable, porque el tiempo solo avanza en una dirección, hacia adelante, es lo que los físicos denominan la flecha del tiempo. La flecha del tiempo significa que pensamos en nosotros mismos moviéndonos desde el pasado hacia el futuro. Recordamos el pasado, no el futuro. Podemos hacer que sucedan cosas en el futuro, pero no en el pasado. Si rodamos una película de algo que sucede en nuestra vida cotidiana, como añadir leche al café, y luego proyectamos esa película hacia atrás, nos parecería algo totalmente obvio. La leche se mezcla con el café, pero no se desmezcla. En eso consiste la flecha del tiempo. Esa flecha hace del tiempo una calle de dirección única, de acontecimientos irreversibles. Algo que sabemos intuitivamente por nuestra experiencia cotidiana. En una mesa de billar podemos romper el orden de las bolas, pero no esperamos que se reordenen por sí mismas. Podemos batir un huevo, pero no podemos desbatirlo. La razón por la cual hablamos de una flecha del tiempo es una ley fundamental de la física que afirma que todas las cosas del universo se mueven desde estados ordenados a estados desordenados. A medida que el universo envejece, que avanzamos desde el pasado hacia el futuro, todas las diferencias entre el pasado y el futuro se pueden resumir diciendo que el universo está decelerando. El universo está pasando de ser ordenado, muy bien ordenado, a ser desordenado. Por lo tanto, si un plato que está entero se rompe, se convierte en algo más desordenado. Es algo muy natural. Y si intentamos restaurar el orden pegando el plato, nuestras acciones liberarán suficiente energía al entorno circundante para crear más desorden en el universo como un todo. Pero la flecha del tiempo se puede curvar en condiciones extremas. Todo se basa en la teoría de la relatividad de Einstein. Einstein demostró que la gravedad de objetos enormes como planetas, estrellas y agujeros negros puede hacer que el propio espacio se curve. Aún más sorprendente. Demostró que el espacio y el tiempo están en realidad integrados en una sola cosa que denominó espacio-tiempo. Eso significa que cuando el espacio se deforma, también lo hace el tiempo. Y nada en el universo puede curvar más el espacio-tiempo que la inmensa gravedad de un agujero negro. Imaginemos que el campo gravitatorio es tan intenso que el espacio y el tiempo se doblan sobre sí mismos y podemos partir de un punto, avanzar en el tiempo y regresar al punto de partida. Cuando la flecha del tiempo se dobla hasta alcanzar su cola, crea un bucle infinito en el que los mismos acontecimientos suceden una y otra vez. Si el tiempo se curva sobre sí mismo y el universo se repite una y otra vez, cada momento del tiempo se repetiría un número infinito de veces. Un bucle sin fin sería muy frustrante para cualquiera. Pero supongamos que un viajero en el tiempo pudiese llegar al pasado sin esa repetición constante. En tal caso encontrará otros obstáculos. Los más sorprendentes son las incoherencias o paradojas que aparecen cuando comenzamos a interferir con el pasado. Un ejemplo célebre de incoherencia del viaje en el tiempo es la denominada paradoja del abuelo. Alguien retrocede en el tiempo hasta la época de su abuelo, por ejemplo. Imaginemos que viajo al pasado con una máquina del tiempo y conozco a mi abuelo en 1937. Está a punto de tener una cita a ciegas con mi abuela. Todavía no se conocen y yo lo convenzo para que no acuda a esa cita. Le interesan mucho las carreras de caballos. Así que le digo que Seabiscuit correrá en una emocionante carrera en el hipódromo de Santa Anita. Y vamos juntos a ver la carrera. Nunca conocerá a mi abuela. Entonces, ¿qué me sucede a mí? ¿Cómo es posible que yo haya podido nacer, retroceder en el tiempo, encontrarme con él e impedir que yo nazca? Es un ejemplo de incoherencia. Un bucle temporal que en realidad no tiene sentido. Pero si es posible viajar en el tiempo, la naturaleza debe tener alguna forma de evitar esa contradicción. Los físicos estamos bastante seguros de que, en última instancia, el universo tiene sentido. En toda la física y en toda la ciencia en general, la coherencia, la autocoherencia, el sentido común, por así decirlo, es un principio fundamental. Los físicos han discurrido al menos tres formas de que la naturaleza puede evitar las paradojas de los viajes en el tiempo. La primera es simple. La naturaleza impide las paradojas haciendo que sea imposible viajar hacia atrás en el tiempo. En otras palabras, no se puede hacer. Otra alternativa es la extraña idea de los universos múltiples. Una forma de solucionar los viajes hacia el pasado es afirmar que, al hacerlo, entraríamos en un universo paralelo diferente al retroceder en el tiempo. Por lo tanto, no afectaríamos a la historia del universo del que procedemos. Cualquier cosa que pueda suceder, sucederá, pero la forma de que suceda es entrar en un universo paralelo, un concepto bastante extraño. Según una tercera solución al problema de las paradojas, si fuese posible viajar en el tiempo, no podríamos cambiar el pasado una vez en él. Se basa en un concepto científico que podemos ilustrar mediante la reducción del problema a la situación más simple que podamos imaginar. Por ejemplo, las bolas de una mesa de billar. Imaginemos una mesa de billar que actúa como una máquina del tiempo. Si una bola entra en una tronera, viaja a través de un agujero de gusano y puede salir por otra tronera antes de que entrase en la primera. Es una máquina del tiempo. Ahora supongamos que la bola entra realmente en la primera tronera. sale en un momento anterior al de su entrada y se golpea a sí misma antes de haber entrado en la primera tronera. Eso haría que se desviase, evitando que entrase en la primera tronera y evitando también que saliese por la segunda y se desviase. Es una paradoja. Sin embargo, el concepto de las soluciones autocoherentes nos da una salida a esta paradoja. Supongamos que la bola que sale de la segunda tronera solo pudiese golpearse a sí misma de tal manera que se desviase hacia la primera tronera. Entonces todo el bucle es autocoherente, no hay paradoja. Creemos que la naturaleza siempre se las arregla de alguna manera para elegir la solución que es autocoherente. En otras palabras, siempre hay una solución que no produce una paradoja. Si ese es el caso y Johnson pudiese viajar hasta el año 1937, podría conocer a su abuelo. Pero a pesar de sus esfuerzos, nada de lo que hiciese alteraría el hecho de que, de alguna manera, su abuelo conocería a su abuela para permitir que Clifford naciese. De una forma u otra, el universo le impediría cambiar la historia. Pero no tenemos paradojas de las que preocuparnos si viajamos hacia adelante, siguiendo la flecha del tiempo hacia el futuro. Viajar hacia adelante en el tiempo es la cosa más fácil del mundo. Cada minuto nos movemos un minuto hacia adelante. Lo que podemos hacer para cambiar la forma en que avanzamos en el tiempo respecto a los demás es movernos a velocidades diferentes en comparación con los demás. Una máquina del tiempo que nos llevase al futuro se basaría en el descubrimiento de Einstein sobre el tiempo y la velocidad. Cuanto más rápido se mueve alguien en el espacio, el tiempo se ralentiza para esa persona en comparación con personas que permanecen inmóviles. Y por increíble que parezca, es algo demostrado mediante experimentos. Se colocaron relojes en aviones y cohetes espaciales muy veloces que recorrieron cierta distancia a gran velocidad. Cuando los relojes atómicos fueron comprobados después del viaje, habían avanzado un poco menos menos que otros relojes similares que habían permanecido en reposo en la Tierra. Este efecto se denomina dilatación temporal y podemos utilizarlo para viajar al futuro. De hecho, ya ha sido comprobado. El cosmonauta ruso Sergei Krikalev pasó más de 803 días en órbita viajando a 27.000 kilómetros por hora y ostenta el récord mundial de los viajes en el tiempo. Aunque al verlo nadie lo diría. Para él ha transcurrido una quincuagésima de segundo menos que para los que permanecimos en la Tierra. Pero en realidad esa dilatación comienza a funcionar como una máquina del tiempo cuando se alcanza a una velocidad muy próxima a la de la luz. La idea es dejar que los relojes de la Tierra avancen a su velocidad normal mientras el de alguien que está en el espacio avanza más despacio. Cuando esa persona regresase se encontraría en el futuro. Supongamos, por ejemplo, que quisiésemos avanzar 500 años hacia el futuro. Para avanzar 500 años hacia el futuro deberíamos viajar al 99,99% de la velocidad de la luz durante siete años. Al regresar habríamos envejecido tan solo siete años mientras que en la Tierra todo habría envejecido 500. Pero uno de los mayores problemas para la construcción de una máquina del tiempo con la que viajar hacia el futuro es encontrar el combustible suficiente para impulsar una nave espacial a esas velocidades. Ninguna ley física dice que no podamos viajar a una velocidad cercana a la de la luz pero nuestra nave espacial se volvería cada vez más pesada a medida que nos aproximásemos a la velocidad de la luz. Necesitaríamos más combustible para acelerar cada vez un poco menos y una cantidad infinita de energía para tal fin. Pero una gran velocidad no es la única forma de lanzarse hacia el futuro. Según la teoría de la relatividad de Einstein también retrasaría nuestro reloj una gravedad muy intensa. El tipo de gravedad que podríamos encontrar cerca de un agujero negro. Supongamos que estamos en una nave espacial y la aparcamos durante un tiempo cerca de un agujero negro. Cuando regresásemos a la Tierra nos daríamos cuenta de que en la Tierra habrían pasado muchos años pero solo habrían pasado unas pocas semanas o meses según nuestro propio marco de referencia. Habríamos dado un salto hacia el futuro envejeciendo muy poco algo realmente genial. Sin embargo pasar varios años viajando a gran velocidad o cerca de un agujero negro parece un viaje en el tiempo demasiado lento. Para los más impacientes podría existir una versión instantánea de ese viaje que aprovecharía un atajo del espacio llamado agujero de gusano que también podría convertirse en un atajo a través del tiempo. Para lograr viajar en el tiempo debemos recorrer un largo camino que nos lleva a través de teorías extrañas y una tecnología increíblemente compleja hacia una meta que algún día convertirá las naves estelares en máquinas del tiempo. De hecho las naves estelares podrían ser nuestra mejor apuesta viajaríamos en una nave propulsada a supervelocidad dejando que nuestro tiempo se ralentizase mientras el resto del mundo sigue adelante. Tenemos un gran interés en este tipo de proyectos. Las altas velocidades que darían lugar a los viajes en el tiempo son también nuestra única forma de romper una barrera temporal que nos impide viajar a las estrellas debido a la inmensidad de las distancias. Nos encantaría poder recorrer distancias gigantescas en un corto periodo de tiempo con el fin de explorar el universo en una escala temporal humana. Incluso las estrellas más cercanas a la Tierra están increíblemente lejos. Alpha Centauri es la más cercana pero en este caso cercana implica una distancia de más de cuatro años luz unos 40 billones de kilómetros 100 millones de veces más lejos que la Luna. Los cohetes actuales más rápidos tardarían 80.000 años en llegar hasta allí por lo que el reto es llegar más rápido. Pero aunque utilizásemos misiones estelares a gran velocidad como medio de llegar al futuro seguiríamos sin ver cumplido nuestro sueño de llegar allí en un instante. Movernos muy rápido para ralentizar nuestro reloj en relación a los demás es una manera de lograr viajar en el tiempo. Se parece a lo que le pasó al personaje Reed Van Winkle se echó a dormir y despertó en el futuro. Pero algunos podrían pensar que eso es hacer trampas no es el típico viaje en el tiempo en el que cruzamos un portal temporal o activamos la palanca de una máquina para terminar en un momento diferente. En los años 80 algunos físicos realizaron un importante trabajo teórico sobre el viaje instantáneo en el tiempo y Carl Sagan se inspiró en él para escribir su novela Contact Contacto. En ella describió viajes espaciales a una velocidad superior a la de la luz a través de un túnel espacial llamado agujero de gusano. Un agujero de gusano es una especie de atajo entre dos zonas del espacio que pueden estar muy lejos o muy cerca la una de la otra. Pero la idea clave es que se puede atravesar el agujero de gusano simplemente entrando por un lado y saliendo por el otro lado. En Contacto y muchos otros ejemplos descritos por la ciencia ficción los agujeros de gusano son usados como túneles para recorrer enormes distancias hacia otras estrellas a través del universo. Pero un agujero de gusano con aberturas muy próximas es un punto de partida mucho más prometedor para una máquina del tiempo. Supongamos que hay un agujero de gusano justo a mi lado. Si meto un brazo en él así se hable ¿Qué sería por el otro extremo? Un agujero de gusano sería un elemento genial para construir una máquina del tiempo. Una máquina del tiempo de agujero de gusano usaría el truco de Rip Van Winkle como una nave espacial muy rápida. La supervelocidad hace que nuestro reloj avance más despacio mientras que todos los demás siguen al mismo ritmo. Funcionaría porque ambos extremos del agujero de gusano comparten la misma fecha y hora sin importar lo que les ocurra. Podríamos situar un cohete o algo así en uno de los extremos del agujero de gusano y enviarlo de ida y vuelta a gran velocidad. A su regreso estaría en el futuro. Algo que entrase por un agujero de gusano desde el año 2010 podría regresar a la Tierra en el año 2510. Debido a que su reloj ha avanzado muy despacio habría envejecido muy poco mientras que todo lo demás habría envejecido 500 años. Si entro por el extremo del agujero de gusano que está en el pasado no por el de la nave puedo salir por el otro extremo y estaría en el futuro. Aunque cada etapa de esta posibilidad podría ser muy difícil de alcanzar con cualquier tecnología que hoy podamos imaginar es totalmente coherente con las leyes de la gravedad y el espacio-tiempo que comprendemos hasta el momento. Por lo tanto podríamos decir que la máquina del tiempo de agujero de gusano es una solución coherente con las ecuaciones del espacio-tiempo. La máquina del tiempo de agujero de gusano también funcionaría a la inversa haciendo teóricamente posible viajar en el tiempo desde el futuro de vuelta al pasado al punto de partida. Debemos afrontar que a la mayoría de la gente le interesa la idea de retroceder en el tiempo porque quieren arreglar ciertas cosas. Pero lo interesante es que podemos al menos usando las leyes de la física explorar cómo sería viajar hacia atrás en el tiempo. Y pese a nuestro interés por las máquinas del tiempo quizá podríamos viajar en el tiempo a través de agujeros de gusano de origen natural. Otra posibilidad si no podemos construir máquinas del tiempo es que tal vez la naturaleza ya lo haya hecho y solo tengamos que descubrirlas. Podría ser que en las primeras etapas del universo la naturaleza del espacio y el tiempo estuviese tan retorcida que parte de ella hubiese quedado congelada en su interior dejando bucles de tiempo que podríamos utilizar como máquinas del tiempo en algún futuro. Que no tengamos que crearlos nosotros es una posibilidad muy interesante. Pero ¿y si solo dispusiésemos de nuestros propios recursos? ¿Podríamos construir una máquina del tiempo? Si en teoría un agujero de gusano es el camino a seguir ¿qué se necesita para crear uno? Los agujeros de gusano son especulaciones podemos describirlos mediante ecuaciones pero no hallamos uno mediante observaciones astronómicas aunque podríamos llevarnos una sorpresa. Si esperamos que existan a nivel submicroscópico donde el espacio y el tiempo se comportan de modo increíble solemos pensar en capturar un agujero de gusano microscópico y hacer que aumente de tamaño no sabemos si eso es posible pero es lo que tendríamos que hacer para lograr un agujero de gusano de gran tamaño La tecnología que necesitaríamos para manipular un agujero de gusano puede parecer demasiado remota pero para aquellos dispuestos a dejar volar su imaginación hay al menos un rayo de esperanza Se trata de un lugar en el que el espacio el tiempo y la naturaleza de la existencia misma chocan de frente en el interior de la máquina más grande y compleja jamás creada por el hombre ¿Dónde oculta el universo los secretos que podrían decirnos cómo viajar en el tiempo? Nuestra exploración nos ha llevado por el mundo de los agujeros de gusano y sus posibilidades como máquinas del tiempo y ahora buscaremos una tecnología que nos permita lograr que viajar en el espacio y viajar en el tiempo sean las dos caras de una misma moneda Si en la actualidad no disponemos de nada en la Tierra que se asemeje a una máquina del tiempo si hay algo que algún día podría proporcionarnos nuevas leyes de la física que nos ayuden a determinar si al menos es posible Explora el universo pero no en el ámbito de la red cósmica y sus galaxias sino en el de la física cuántica y sus partículas más de un millón de veces más pequeñas que el más pequeño de los átomos Es la herramienta más moderna para estudiar los confines de la física el gran colisionador de hadrones El gran colisionador de hadrones es la máquina más grande y compleja jamás creada por la humanidad y su función es ayudarnos a estudiar los límites de la física de partículas Lo que hacemos es acelerar protones en ambas direcciones alrededor del anillo hasta casi la velocidad de la luz y a continuación hacerlos chocar El colisionador comenzó a funcionar en noviembre de 2009 Los científicos fueron aumentando su potencia y la energía de las colisiones se multiplicó casi por 10 antes de marzo de 2010 y la doblará en algún momento después de 2013 Las teorías actuales sobre el espacio el tiempo la gravedad y la física cuántica están todavía incompletas y herramientas como el gran colisionador de hadrones ayudarán a llenar esos desconcertantes espacios en blanco Si todavía debemos conocer algunos aspectos de la física para comprender el espacio-tiempo de forma que nos permita saber si es posible viajar en el tiempo o existen algunos impedimentos ahí es donde esperamos obtener esos nuevos resultados El objetivo es determinar cómo las reglas que rigen las partículas más pequeñas de la existencia afectan a los objetos más grandes como las estrellas las galaxias y el propio universo en expansión Sin comprenderlas construir una máquina del tiempo podría ser más difícil que tratar de construir una radio sin saber que existe la electricidad Muchos físicos creen que estos conocimientos están a la vuelta de la esquina que podríamos alcanzarlos en pocos años pero todo podría resultar mucho más complicado de lo que pensamos y la civilización humana podría no durar lo suficiente para averiguar cómo funciona todo esto Además el gran colisionador de hadrones desvela otras dimensiones que podrían desempeñar algún papel en los viajes en el tiempo Vivimos en las tres dimensiones del espacio Si viviéramos en sólo dos dimensiones nuestro universo sería como una página Veríamos cualquier esfera como un círculo La tercera dimensión existiría pero no podríamos verla Si existen otras dimensiones aparte de las tres que conocemos también están ocultas Si encontrásemos pruebas de la existencia de otras dimensiones mediante experimentos y fuésemos capaces de explorar el significado de esas otras dimensiones y ver cómo funcionan podríamos tardar muy poco tiempo en utilizar esa nueva física para dar con una nueva forma de viajar Eso nos permitiría aproximarnos a la barrera de la velocidad de la luz o incluso superarla Acercarse a la velocidad de la luz puede ser el camino más prometedor para lograr viajar en el tiempo ralentizando nuestros relojes En este sentido el gran colisionador de hadrones es la punta de lanza aunque su primer paso sea extremadamente pequeño El gran colisionador de hadrones mide 27 kilómetros de circunferencia y acelera protones hasta casi la velocidad de la luz Para hacer lo mismo con seres humanos deberíamos ampliarlo hasta alcanzar una circunferencia de mil años luz En otras palabras construir una nave espacial lo bastante potente para llevarnos hasta las estrellas a esa velocidad sería más grande que la distancia que queremos recorrer Lo bastante grande de hecho para abarcar las 100.000 estrellas más cercanas De vuelta en la Tierra un físico que estudia la velocidad de la luz la combina con el surf en la playa de Malibú en California Richard Obussi es uno de los pocos físicos que han trabajado en el concepto de una unidad más rápida que la luz impulsada por deformación Según afirma una nave impulsada por deformación se desplazaría sobre una onda similar a una ola por el espacio deformado casi como un surfista se desplaza sobre una ola Se parece mucho a lo que hace un surfista sobre una ola cuando ésta se eleva detrás de él y lo impulsa por el océano Creo que se parece mucho a la forma en que una nave espacial y la estructura del espacio tiran y empujan la una de la otra La idea se basa parcialmente en el hecho de que el espacio del universo se está expandiendo Si pudiésemos hacer que se expandiese a voluntad podríamos lograr que propulsase una nave impulsada por deformación Haríamos que el espacio se expandiese detrás de la nave y se contrajese delante de ella La ola de espacio deformado se movería por el universo más rápido que la luz mientras que la nave sería un pasajero dentro de la llamada burbuja de deformación y no violaría la regla de Einstein de no superar la velocidad de la luz Aunque por el momento el impulso por deformación es prácticamente ciencia ficción la respaldan varios conceptos de la física El físico mexicano Miguel Alcubierre elaboró en 1994 la compleja base matemática que la respalda Desgraciadamente esa base matemática no dice nada sobre cómo construirla Y aunque la mayoría de los científicos tienen serias dudas al respecto no todos los escépticos descartan por completo el impulso por deformación Creen que las burbujas de deformación podrían ser imposibles Pero ¿podría una civilización superavanzada construir trenes más veloces que la luz impulsados por deformación con destino a las estrellas a través del tiempo? En la búsqueda de los secretos de los viajes en el tiempo nos encontramos inevitablemente con el concepto del impulso por deformación u otras estrategias para viajar más rápido que la luz Es la solución más buscada al sueño de los viajes estelares y potencialmente la transformación de cualquier nave espacial en una máquina del tiempo Los más optimistas imaginan naves espaciales que se desplazarán sobre burbujas impulsadas por la deformación del espacio con tanta facilidad como lo hacen los surfistas sobre las olas Pero incluso los físicos optimistas deben enfrentarse a algunas complicaciones Si comparamos el surf con el posible funcionamiento de una nave impulsada por deformación entonces ver a un surfista novato nos ofrece una mejor perspectiva Alcanzar el impulso por deformación resulta muy complicado Esta mañana asistí a mi primera clase de surf y pensé que íbamos a ser capaces de manipular en cierto sentido la naturaleza y que iba a ser capaz de surfear sobre una ola que me iba a llevar a gran velocidad por el océano Pero la verdad es que fue el mar el que manipuló Todo fue mucho más difícil de controlar de lo que había previsto Y el control es un problema real porque la ciencia nos dice que una nave impulsada por deformación no puede crear su propio campo de deformación Uno de los problemas más citados sobre el concepto de una nave impulsada por deformación es lo que llamamos la desconexión causal de la nave con respecto a la burbuja Nunca podría encontrar una forma de comunicarse con ella ni de desactivarla Pero, ¿qué pasaría si la nave no tuviese que preocuparse de activar y desactivar su burbuja? Podemos imaginar una civilización muy avanzada con nuevas leyes de la física que pudiese crear una especie de escalera o pasarela mecánica activada por deformación Podrían introducir una nave en el tubo preparado para impulsarla mediante deformación y se desplazaría sobre una onda hasta su extremo Sería como un tren de alta velocidad con destino a las estrellas Sus vagones de pasajeros podrían viajar más rápido que la luz pero quien lo invente necesitaría miles de años para construirlo a una velocidad inferior a la de la luz y utilizaría más energía de la que podamos imaginar Tendríamos que aprovechar al menos toda la energía emitida por una estrella o mucha más Podemos hablar de ello hipotéticamente pero nadie tiene listo un programa de ingeniería para hacerlo Cuando los astrónomos descubrieron recientemente que la expansión del universo se está acelerando lo atribuyeron a una misteriosa energía oscura que forma parte de todo el espacio Hay quien ha sugerido que la energía oscura podría ser aprovechada como fuente de energía para dispositivos tan innovadores como las naves estelares o las máquinas del tiempo No sabemos que es la energía oscura así que no está claro si alguna vez podremos aprovecharla Sin embargo los principales modelos sugieren que o bien es una propiedad del espacio y no se puede modificar o bien es algún tipo de campo de energía de baja densidad tan escasa por unidad de volumen que el aprovechamiento de cantidades apreciables sería esencialmente imposible Cuando se habla de impulso por deformación agujeros de gusano o máquinas del tiempo muchos científicos rechazan esas hipótesis de plano ¿Podemos estar seguros de que están en lo cierto? Aunque creemos que sabemos mucho sobre el universo en este momento y es cierto durante la historia de la física muchos científicos se han equivocado por estar demasiado seguros de saberlo todo Hay leyes Hay leyes de la física que no podemos violar pero existe la tecnología a veces pensamos es demasiado complicado nunca podremos hacerlo pero cuando decimos cosas así casi siempre nos equivocamos para nosotros es mucho más seguro decir esto es lo que las leyes de la física nos permiten imaginar ojalá algún día podamos construir la tecnología que lo haga posible Y como hemos visto ese futuro podría llegar muy pronto pues los astrónomos ya están buscando planetas que orbitan otras estrellas fuera del sistema solar El sistema estelar más cercano a la Tierra es un sistema binario de estrellas ¿Sería un buen lugar para buscar planetas? Esa es la pregunta precisamente que Nicole de Oklahoma City nos envió ¿Puede haber planetas en un sistema estelar binario? Es una magnífica pregunta Nicole En un sistema binario un planeta puede orbitar una de las dos estrellas muy cerca o orbitar ambas pero muy lejos pero no puede orbitar entre las dos No puede hacer un 8 entre ellas por ejemplo Esa trayectoria sería inestable y el planeta saldría despedido rápidamente Podríamos estar a punto de descubrir un planeta del tamaño de la Tierra alrededor de una de las dos estrellas del sistema Alpha Centauri el vecino más cercano del Sol Sería una razón aún más convincente para explorar las peculiares bases científicas de los viajes espaciales a gran velocidad y los viajes en el tiempo que asociamos a ellos Alpha Centauri es muy interesante porque según muchas simulaciones diferentes por ordenador es muy posible que haya planetas de un tamaño similar a la Tierra orbitando las dos estrellas del sistema binario Alpha Centauri Alpha Centauri A y B están tan lejos que desde la Tierra aparecen una sola estrella pero en realidad forman un sistema estelar binario Próxima Centauri es el tercer miembro del sistema una enana roja vinculada débilmente a la pareja principal si estuviésemos en un planeta del sistema Alpha Centauri A o del sistema Alpha Centauri B Próxima Centauri ni siquiera resultaría visible en el cielo nocturno su brillo es muy tenue Alpha Centauri A y B orbitan la una alrededor de la otra en su punto más cercano están aproximadamente un 20% más lejos que la distancia entre el Sol y Saturno en el más alejado están un 20% más alejadas que el Sol de Neptuno cada una tiene una zona habitable similar a la del Sol donde podrían existir planetas con vida y después de todo ese es el santo grial de la astronomía sería muy emocionante poder viajar a las estrellas más cercanas en el tiempo de una vida humana por ejemplo Alpha Centauri uno de los grandes objetivos de la ciencia es encontrar vida en otros lugares del universo qué mejor lugar para empezar aparte de nuestro sistema solar que la estrella más cercana pero por el momento convirtamos los viajes espaciales en viajes en el tiempo y planteémonos una misión que se puede realizar bajo las leyes de la física que hoy conocemos una misión que puede recorrer más de cuatro años luz por el espacio en sólo 45 días Nuestro afán por desentrañar los misterios del tiempo nos lleva una vez más hacia Alpha Centauri el vecino más cercano del Sol muy probablemente será el primer destino de una nave estelar que parta de la Tierra una nave estelar cuya misión resulta imposible no asociar con los viajes en el tiempo no sabemos qué tecnología podría permitirnos hacer un viaje de ida y vuelta hasta Alpha Centauri por lo tanto debemos ser optimistas y decir que viajaremos al 99,99% de la velocidad de la luz y regresaremos la nave parece sorprendentemente pequeña para hacer un viaje tan largo cómo podrá transportar suministros suficientes para mantener a un equipo durante el trayecto no tendrá que hacerlo porque no sólo es una nave espacial también es una máquina del tiempo tardaríamos unos 8 años y medio ya que Alpha Centauri está a más de 4 años luz de distancia pero para la tripulación duraría menos de 2 meses unos 45 días ya que viajarían casi a la velocidad de la luz los astronautas tendrían que superar también el problema de la brutal aceleración que haría falta para alcanzar la velocidad de la luz de lo contrario tendrían que acelerar lentamente y sumar ese tiempo al total del viaje Alpha Centauri es el destino más prometedor para los terrícolas que deseen un punto de apoyo para sus viajes estelares no es casual que James Cameron la eligiese para situar Pandora la luna imaginaria de su película Avatar la razón por la que iríamos a Alpha Centauri está relacionada con la actual búsqueda intensiva mediante telescopios de planetas similares a la Tierra alrededor de Alpha Centauri B una de las dos estrellas minarias del sistema Alpha Centauri B es con mucho la mejor estrella de todo el cielo para buscar planetas de baja masa similares a la Tierra pero esa búsqueda requiere un gran esfuerzo no es algo que se pueda lograr en un par de noches con un telescopio ya es bastante complicado distinguir las dos estrellas principales de Alpha Centauri en una fotografía espacial y tratar de ver alrededor de una de ellas un planeta del tamaño de la Tierra es por el momento imposible nuestra mejor herramienta para encontrarlo es la variación estelar la detección del sutil movimiento que la gravedad de un pequeño planeta podría ejercer sobre una estrella al igual que los viajes en el tiempo parece casi imposible la variación que tenemos que detectar es increíblemente pequeña estoy en el estadio Rose Bowl y si fuese del tamaño de Alpha Centauri la variación que tendríamos que detectar es aproximadamente esta 8,4 centímetros y tenemos que detectarla a 6,9 millones de kilómetros de distancia Alpha Centauri B es un poco más pequeña que Alpha Centauri A y en ella se concentra la búsqueda sobre todo porque una estrella más pequeña mostrará una mayor variación y la detección resultará mucho más fácil deberíamos tener alguna respuesta dentro de 3 o 5 años creo que descubrir un planeta de masa similar a la de la Tierra orbitando la estrella más cercana generaría un gran entusiasmo y se construiría un gran telescopio para intentar observarlo o quizás en un futuro lejano se diseñaría una misión que pudiese llegar hasta él ahora que hemos identificado el objetivo de nuestro primer viaje en el tiempo podemos imaginar nuestra nave espacial en órbita terrestre a punto de partir hacia la primera misión a Alpha Centauri la alta velocidad de la nave la propulsa hasta que entra en modo máquina del tiempo ralentizando su reloj para que sus pasajeros puedan llegar a Alpha Centauri en 3 o 4 semanas y ver personalmente cosas que ningún humano ha visto antes en primer lugar una erupción estelar de la enana roja próxima a Centauri está situada en los confines del sistema triple y es la más cercana al sol de las 3 próxima Centauri es propensa a sufrir esas erupciones repentinas que pueden hacer que llegue a ser 4 o 5 veces más brillante en un día y luego vuelva a atenuarse igual de rápido así que se podrían ver algunos fuegos artificiales al pasar junto a ella al entrar en el sistema estelar triple podríamos sobrevolar Alpha Centauri A y emplear su asistencia gravitatoria para que nos envíe hacia Alpha Centauri B el destino final de la nave sería nuestra tierra hermana y los viajeros estarían ansiosos por explorarla y buscar vida en ella aunque el viaje habría durado solo algunos meses para los viajeros la elevada velocidad habría ralentizado tanto sus relojes que a su regreso en la tierra habría pasado casi una década los viajes estelares a gran velocidad son un sueño para un futuro lejano en una tierra donde la tecnología estaría tan avanzada y cambiaría tan deprisa que esa diferencia de 8 o 10 años podría resultar dramática este tipo de viajes en el tiempo podrían convertirse en algo rutinario para una nueva generación de viajeros estelares que permitirían a la humanidad dar un nuevo gran salto en su increíble viaje por el universo que la humanidad para una nueva generación de viajes estelares y que la humanidad